Ya llegó el que andaba ausente, el que ya hasta hacían por muerto Ya llegó el que andaba ausente, el que ya hasta hacían por muerto Quiero vengar a mi gente, hoy me rifaré el pellejo Voy a ajustarle las cuentas, los que han matado a mis viejos No es que me gusten las broncas, presumo de bravía La perra no ha sido brava, le han picado las costillas Querían acabar la mata, yo les falto todavía Compita, traigase un grupo, voy destino al cementerio Como lo pidió mi padre, tiren balazos al viento Cántenle puños de tierra, también la cruz de cemento Y con este lo vamos, hasta huentado compasé Seguro que sí compa Mario, y que suene ese gabaneli No quiero soltar la lengua, a las pruebas me remito No ando con pamparronadas, yo les canto derechito No saquen leños al tercio, conmigo amarran cortito Sé que pronto va a llevarme, en algún enfrentamiento Aquel que le busca le haya, ya lo dice un dicho miejo Al fin no soy pa' semilla, tampoco pa' ser eterno Mi nombre no se los digo, porque eso es confidencial Los que lo quieran saber, tareales voy a dejar El apodo me ha quedado, me dicen, la Aguila Real